Arrancamos, a ver si le metemos un poquito más de volumen a la tarde, que lo tengo caído a Fernando, pero ya va a levantar esto. Vamos a ver este planchazo de derecha de Fulimori a Origi. En el partido que perdió el Everton, 4 a 0, sí, perdió el clásico de la ciudad. Un abrazo grande a Pato Sánchez y a Peixco y Coronel, que nos están viendo los dos desde Bolívar. Miren la patada de Ramiro, ahí, pisotón tremendo. Sánchez se engancha para que lo salude nada más. Sí, claro. Mirá, mirá, mirá. Hace dos años que no trabaja en planta voz. Dura entrada, dura entrada. Y a través de este disparador con la música de Capanga, mirá la cara de Klopp. No lo puede creer. El argentino afuera, se fue a los palos. Digamos que Origi tuvo que salir, no puede seguir jugando, está lesionado. ¿Y esto? Y se va agarrándose el escudo. Tampoco hace 10 años que es el Everton, ¿no? Poquito, ¿no? Qué rápido se hizo hincha del Everton. Bueno, se iba porque obviamente estaba insultado por la gente del Liverpool y le salió a reaccionar así. Pero en todas las redes sociales ha pedido perdón, viendo cómo Origi se fue lastimado, lesionado. Más de Ramiro Funemori jugando con un River contra Vilches, cruzándolo desde la izquierda de la defensa hacia el centro. Se tiró con toda esa vela, se sacó más barata, amarilla. Pero además que es un jugador de un metro y noventa, se cruza así. Bueno, Boca-River en el partido y Funemori también. Ay, 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 ay. Llega tarde y mete el suelazo de derecha. A mí particularmente, ya lo sabe, lo he dicho más de una vez, me encanta Funemori, es entrar en zurdo. Pero claro, a veces mete muchísimo y quizás exagera con una buena pataca. Sabía que llegaba tarde, mete un planchazo furioso de derecha. No sé si lo sigue a tocar o salta el jugador de Boca, pero al límite de revolver todo, ¿no? Viene así, sabe cómo saltamos. Contra Orellana, en Argentina-Chile, claro, lo toma de espalda al chileno y lo castiga el tobillo derecho. A ver otra vez. No te perdona, ¿eh? Mete mucha suela de derecha, está moviendo, ¿no? Hay mucho de lo que vimos hasta acá con suelazo con la pierna derecha. A ver en este caso, contra West Ham, que va a ser contra Mos... Uy, lo tarde que llega a buscar la pelota, pero que va a revole a todo. Ese banderín. El banderín se le salía la bandera. Está terminando la carrera. Solo amarilla. Solo amarilla, a ver si es para amarilla o era para algo más. Lo cierto que va a llegar tarde. Va a meter patadón de zurda, patadón de zurda, sí, patadón de zurda. De Funemori a Monses en el partido de West Ham frente a Everton. La Luz y River empataron uno a uno. En cancha de Lanús. Y este es Víctor Ayala. El que llega primero a tocar la pelota. Víctor Ayala, el paraguayo que te digo algo. Nosotros lo vimos jugando, haciendo el mareadito con él y todo. Es una roca. Es un tipo durísimo. Se quedó ahí tirado dando vueltas. Bueno, Argentina-Brasil. ¿A quién le va a golpear? A Dani Alves. ¿Cómo va a golpear a Dani Alves? Ya se van a dar cuenta porque en el piso lo va a pisar sin pelota. Esto es más una agresión que una patada. El otro podés emparentarlo con el juego brujo, con lo que tiene que ver con el juego estrictamente. Acá, fíjate que lo va a pisar. Mirá. Va a pasar ahí y ahí le piste un pisotón a Dani Alves. Esto también era de rojo. Esta es agresión. Le fue un esmori. Ahí sí, tos. Juega bien, pero no le sale la chaveta a veces. En el límite. En el límite de lo reglamentario. Como en este caso para ir a buscar al brasileño Rafael Sobis al 9. No pasa nada, le dice. Esto fue en la final de la Copa Libertadores. Marcando la cancha, haciéndose respetar contra Sobis. San Lorenzo River partido. Blanco va a tratar de pasar a Funemori, que le va a meter un tijeretazo con la derecha. Estira la pierna derecha. Él marca y dice, voy a la pelota. Roja directa, mirá, Pitana, para que te saque roja directa, Pitana. No lo puede creer Funemori. A ver, a ver. Ay, sí. Está bien, bien expulsado. Bien expulsado con este caso. Tirarse así significa que o te lleva la pelota o te lleva la roja. Sí, demasiado temerario, ¿no? O te lleva la pelota muy limpia o te lleva la roja y esta es la... O te llevas un tobillo. Recortada, sí, además, ¿no? La recordada patada plancha sobre Pablo Pérez en la Copa Libertadores. Mirá, Pérez, levanta la camiseta. Claro, no, Pablo Pérez. Punto Pablo Pérez. Punto Pablo Pelado también. Sí. Se levanta y amarilla. Lo que marca Delfino. Pero bien vista la jugada. Es complicada de mala intención. Era de roja porque fue pisándolo...